¿Esta primera audiencia de Mario Zelaya aquí en la Corte, viene una segunda audiencia o qué es lo que va a pasar con este caso, en el caso de los fondos, de un régimen a otro? Bueno, esta es la audiencia de declaración de imputado, que es la primera audiencia una vez que se realiza la aprehensión de la persona que ha sido acusada por el Ministerio Público en el requerimiento fiscal, habiéndose ya el aprehendido, pues se presenta ante el juez natural para que rinda su declaración indagatoria. Y es lo que ocurre en esta primera audiencia, él está en la libertad de rendir esta declaración o de abstenerse de hacerlo. Una vez que finalice esta audiencia, se fijará dentro de los seis días siguientes, la próxima audiencia, que es la audiencia inicial, donde ya sí, ya hay un nivel de propuesta mayor en relación a lo que establece el Ministerio Público y los equipos de defensa, con las pruebas suficientes como para que pueda establecerse o no un auto de formal procesamiento. ¿Para la próxima semana sería fijada entonces la primera audiencia? Dentro de los seis días siguientes. Muchísimas gracias, Melvin. Renato, los otros dos casos de los que usted está hablando, que se presenta mañana a las 8 de la mañana en los tribunales de Comayagüela, en los tribunales de lo penal, y la del domingo son por los otros casos, los de malversación de caudales públicos, los de abuso de autoridad, que son los que se están llevando en esta causa penal.